Feliz y bonito día tenga ustedes muchas pero muchas gracias por acompañarme a un nuevo vídeo de mi canal si es la primera vez que usted se encuentra por acá déjenme presentarme brevemente mi nombre es Johan Milgar un gusto de tenerlos conmigo yo les estoy compartiendo información con respecto a lo que es ese tercer y cuarto cheque de estímulo económico y todo lo que conllevan estos planes que se han estado firmando y que bueno también se están presentando también por parte de nuestro presidente Johan en este momento también les estoy compartiendo información con respecto a lo que es el IRS el desempleo, los taxes, esa temporada del año es sumamente importante y nuevamente el IRS se está invitando a quedar cuanto antes más si usted aún no ha recibido alguno de esos cheques que se han estado otorgando esa es la forma que usted tiene para poder hacer esa solicitud aunque usted no haga taxes de manera regular y vamos a hablar de eso también le invito a que se suscriba a mi canal si es que usted aún no lo ha hecho yo feliz de tenerlo conmigo espero que la información le sea de interés yo les estoy compartiendo información de actualidad en tendencia y vamos a entrar en los detalles de este vídeo el día de ayer un anuncio breve pues el presidente Joe Biden habló frente al congreso y dio a conocer un poco más acerca de qué es lo que él ha hecho en estos primeros 100 días de su presidencia sus logros obviamente principalmente fueron los logros que él estuvo hablando él ha estado dando a conocer que él quiere trabajar de forma bipartidista pero luego hubo del lado republicano un representante de ellos un senador que obviamente le estaba en desacuerdo con lo que él dijo con respecto a muchas cosas también esperábamos escuchar algo posiblemente con respecto a ese cuarto cheque de estímulo económico y no hubo nada pero ese tema lo vamos a trabajar en otro vídeo mejor y nos vamos a enfocar en los detalles de este vídeo es día jueves y los días jueves normalmente yo les traigo actualizaciones de parte del IRS con respecto a ese tercer cheque de estímulo económico que se sigue enviando se sigue enviando porque no han terminado y ellos siguen con falta de información de muchas personas por ello que siguen invitando a que representen esos taxes para poder enviarle ese cheque de estímulo económico de 1400 según la cantidad que le toque a usted pues bien aquí le traigo toda la información y algunos de ellos lo van a estar viendo en pantalla también para que usted lo pueda leer en caso tenga duda alguna de lo que yo les esté comentando pero bueno esta es la séptima ronda o el séptimo lote que envían de cheques de 1400 dólares es decir del tercer cheque de estímulo económico muchas personas me siguen diciendo yo no me llega pues acá probablemente usted sea uno de esos próximos personas que esté recibiendo el cheque porque salieron muchos cheques de papel salieron muchos cheques de papel al igual que depósito pero traigo toda esa información acá así que espero que se quede hasta el final para que sepa que es lo que está pasando con esos cheques pues bien el IRS el departamento del tesoro y la oficina del servicio fiscal anunciaron que desembolsaron casi dos millones de pagos en este séptimo lote esa séptima ronda de los cheques de 1400 dólares con esto ya se ha llegado a una cantidad de envíos de casi 163 millones de pagos de cheques de estímulo con un valor total de más de 385 mil millones de dólares o 385 millones de dólares aún falta un poco de dinero que se termine de enviar por lo que van a seguir enviándolos y pues esto se comenzó desde que se firmó la ley ahora les voy a compartir los detalles de quiénes son las personas que están recibiendo estos cheques se ha enviado una vez les repito nuevamente que han enviado cheques de manera de depósito directo al igual que en cheques de papel o tarjetas prepagadas y aquí les traigo cómo es el deglose de todo esto o de forma detallada no sé cómo se le guste más pues bien les repito se enviaron casi dos millones de pagos un valor de están aclarando que es de 4.3 mil millones es lo que equivale en esos cheques que se han enviado o 4.3 billones de dólares porque lo que por lo cual ha sido una cantidad mayor que la sexta ronda es decir más personas van a estar recibiendo esos pagos o por lo menos de una cantidad más grande se han enviado más de 1.2 millones de pagos con un valor de más de 3 mil millones de dólares o 3 billones de dólares más de 3 billones de dólares estos fueron a personas elegibles para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un pago de impacto económico los cheques de símbolo pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos acá se fueron la mayoría de los pagos en esta ronda en esa séptima ronda y sumamente importante sumamente importante porque es algo que yo les he venido diciendo hay muchas personas que no han hecho sus tax muchas personas que no han hecho sus taxes por lo tanto el IRS está como quien dice desesperado por recibir esos esas formas para la labor que usted presenta los impuestos para ellos recibirlos y de esta forma poder estar enviando los pagos entre esos hay personas también como los que son beneficiarios de seguros sociales CSI probablemente veteranos RRB etc ellos les repito nuevamente aunque ustedes regularmente no haga taxes ellos están pidiendo que los hagan ya que por algún motivo pueden estar faltando algún tipo de información de ustedes y es por eso que aún no le han llegado los cheques y por eso ellos dicen aunque usted no los haga de forma regular presente sus taxes para poder nosotros verificar todo y enviarle ese cheque o cheques que le hagan falta también este lote incluye pagos suplementarios continuos adicionales para las personas que a principios de este año recibieron pagos a base de sus declaraciones de impuestos de 2019 pero son elegibles para un pago nuevo o mayor en función de sus declaraciones de impuestos del 2020 procesadas recientemente este lote incluyó más de 730 mil de estos pagos conocidos como plus up o pagos adicionales los famosos plus up con un valor de más de 1.3 mil millones de dólares o 1.3 millones de dólares pero la mayoría fueron para aquellos que la IRS no tenía toda la información y están pidiendo que hagan los taxes se los repito una vez más así que y no solo se lo voy a repetir sino que también le voy a presentar la información una vez más un poquito más adelante en general dan acá la información ellos en el IRS ¿no? en general este séptimo lote o séptima ronda contiene alrededor de 1.1 millones de pagos de depósitos directos con un valor total de 2.5 mil millones de dólares o 2.5 billones de dólares y oígalo bien y más de 850 mil más de 850 mil pagos con cheques impresos esos tienen un total valor de casi 1.8 mil millones o 1.8 billones es decir son una cantidad grande de cheques que están enviando por lo que muy probablemente si usted es de esas personas que dice Johan no me llega nada nunca me llega los cheques impresos recuérdese que estos acaban o están saliendo y eso pueden tardar hasta 2 semanas en estar llegando a usted es decir lo acaban de anunciar y probablemente cuando dicen que cuando hacen eso normalmente salen hasta el viernes hacen el es decir para el día de mañana normalmente hacen como el anuncio oficial el día miércoles luego los depósitos directos ya se han hecho oficiales en la mayoría de ellos ya aquellos que estaban destinados a recibir depósitos directos ya los deben de tener y aquellos que están esperando cheques físicos o aunque ustedes tal vez esperaban no recibir un cheque físico probablemente a usted le toquen un cheque físico entonces para ustedes tienen que esperar al menos dos semanas de aquí todavía falta y probablemente van a salir hasta este viernes es decir el día de mañana de ahí cuentan esas dos semanas máximas que ustedes pueden estar llegando a recibir ese cheque y les repito acá está el recordatorio de parte de la IRS que ya les he presentado en otros videos pero que a la fecha las personas me siguen preguntando o me dicen Johan pero yo soy beneficiario del seguro social o SSI entonces yo no lleno impuestos pues no 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 importa que usted ya no pues ellos están pidiendo que los presenten aunque no los haga de forma regular y aquí está nuevamente ese mensaje como puede ver en pantalla recordatorio especial para aquellos que normalmente ahí está la palabra clave normalmente no presentan una declaración de impuestos aunque los pagos son automáticos para la mayoría de las personas el IRS continúa instando a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos lo yo aunque normalmente no presentan declaración de impuestos y no han recibido pagos de impacto es decir los cheques y no han recibido pagos de impacto económico que presenten que presenten una declaración de impuestos de 2020 para obtener todos los beneficios a los que tienen derechos según la ley incluidos los créditos tributario y hay más información pero ahí están las palabras claves ya os dije y otro el siguiente párrafo todavía lo deja más claro dice lo siguiente por ejemplo es posible que algunos recipientes de beneficios federales ahí está muchos de esos grupos que aún me dicen Johan yo no hago eso y por lo tanto me dicen como que no lo voy a hacer no tengo por qué hacerlo pues ahí está el llamado hacia usted que tiene que hacerlo si usted quiere recibir ese cheque muy probablemente no tiene que hacer nada pero esa espera de ese cheque o cheque se le va a alargar mucho mucho más mientras que si usted lo presenta probablemente sea un poco más rápido probablemente ya para este mes de mayo ya lo vaya a estar recibiendo se presenta esos declaraciones de impuestos en la cual lo único que va a hacer es hacer la petición del cheque y nada más o los cheques que le hagan falta entonces dice es posible que algunos recipientes de beneficios federales deban presentar una declaración de impuestos de 2020 incluso si generalmente no lo hacen para proporcionar la información que el IRS necesita para enviar los pagos de un dependiente calificado y bueno mucha información más pero ahí la información el nuevo anuncio han salido nuevos cheques una buena cantidad de cheques más lo cual es una buena noticia porque ahí están aclarando que siguen saliendo no son los últimos es decir es el último envío que hay de momento pero estos van a seguir saliendo les repito los miércoles son día clave y siguen enviando cheques cada vez tienden a ser menores pero por ejemplo en esta ocasión la cantidad de dinero fue aún mayor a el envío anterior entonces esto puede decir siguen enviándolo así que le invito a que haga esos taxes si es que aún no lo ha hecho para que pueda estar recibiendo ese dinero que a usted le está haciendo falta así que eso le quería compartir en este video con respecto a ese cuarto cheque ese plan que está presentando el presidente Joe Biden vamos a hablar un poco más de eso en otro video pero les quería traer esta información cuanto antes gracias por acompañarme a un nuevo video de mi canal mi nombre es Joe Melgar si les ha gustado este video déjenmelo en una manita arriba compártanlo con aquellos que puede hacer de interés y de utilidad el video le invito a suscribirse a mi canal si es que usted aún no lo ha hecho yo feliz de tenerlo conmigo y nos estamos viendo en un próximo video un próximo video un próximo video